Gracias. Bueno, para todos, desde la hermosísima Ciudad de Villeta, les habla Isabel Cristina Ramos. Y hoy tenemos una presentación increíble, algo que nos está cambiando la vida de muchas, muchas personas. Por eso te invitamos a que trabajes desde tu casa, lo puedes hacer tranquila y seguramente. Por eso esta presentación es para ti. Recuerda, Crowd1 es multitud y la multitud es acción. Por eso vamos a conocer un poco más de lo que es Crowd1. Crowd1 no es, por eso para, pon atención, mira, analiza y convéncete que estás en la mejor empresa del mundo. Por lo tanto, nosotros te aclaramos que no somos, no somos venta de acciones, no somos desarrolladores de juegos, no somos una compañía de criptomonedas, tampoco de inversiones, ni de forex, ni de trade, tampoco somos compañía de apuestas. Por lo tanto, para nosotros debe quedar muy, muy claro, ven, este es, ¿qué somos? Damos, damos gratis, Crowd1 recompensas. Somos una compañía de mercadeo en red. Usamos el Bitcoin y el Ethereum para los pagos y también para los ingresos de las personas. Somos una compañía netamente de educación integral. Por ello, se ofrecen participación en beneficios. Todas estas características que tenemos aquí es del mercadeo en red. Somos una empresa multinivel de última tecnología. Por eso, te estamos invitando a que hagas parte del mercado más grande del mundo, la industria del entretenimiento. ¿Y sabes por qué? Porque allí se está ganando 150 billones de dólares anuales. Es mucho, mucho dinero. Por eso, Crowd1 está con las empresas más grandes de entretenimiento a nivel mundial de todo lo que es la parte de juegos en línea. Pero, ¿sabes qué? Hay algo formidable. Y es que este negocio es 100% móvil. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que todo lo que tú generas directamente va a tu celular. Aquí te lo presento. Imagínate que Crowd1, la aplicación de Crowd1, pasó todos los estándares de calidad que le exigió iPod Store y Google Play. Y por eso, para ti es muy fácil bajar la aplicación. No importa el celular que tú tengas. Lo que tienes que hacer es disfrutar esta aplicación. Por eso, vamos a darte a conocer todo lo que es la visión Crowd1. Por eso, te vamos a dar a conocer todo lo que es la Easy Team. Todo lo que Johan Stilbo-Hosten ha creado para que tú y yo tengamos beneficios mil. Vamos a conocer un poco del estudio que él hizo. Imagínate, él se puso a estudiar y a mirar quiénes estaban haciendo software de aplicaciones a nivel mundial. Y encontró que allí, en el Valle del Silicio, todas esas ciudades pequeñas que están alrededor de San Francisco, son ciudades donde están grandes empresas que tienen millones de dineros invertidos. Pero, ¿sabes qué? Solamente a unos les llega ese dinero. Ellos contratan personas, tanto en Europa o empresas, tanto en Europa como en Japón, como en Australia. ¿Y ya sabes a quién va a enriquecer? A esos pocos que están allí, como Facebook, como Google, como Intel, como Julie Packer. Entonces, ¿qué dijo Johan Stilbo-Hosten? Vamos a romper con todos esos monopolios. Y vamos a darle la oportunidad a que mucha gente pilosa, echada para adelante, que están ubicados en Latinoamérica, en África y en Asia, tengan la oportunidad de mover estas aplicaciones y que todos los ingresos que tengan allí, se queden allí. Y no solamente pensó en eso, sino que la responsabilidad social que tiene Crowd1 es inmensa. Va a dejar estos dineros allí para que muchas, muchas personas se beneficien. ¡Wow! Además, te está dando la oportunidad de tener Crowd1 Recompensas. ¿Qué son Crowd1 Recompensas? Es la oportunidad que Crowd1 nos está dando de compartir el éxito que ellos tienen con nosotros. Más adelante te vamos a explicar. Recuerda que arriba decíamos que él se unió con empresas muy buenas, empresas que manejan todo lo que es el entretenimiento en línea y entre ellas tenemos a Fitgo y Mister. A Fitgo ya está trabajando con nosotros y Mister empieza en agosto. Y nosotros vamos a disfrutar de todas esas aplicaciones que van a llegar a tu celular, a tu computador. ¿Cómo entonces hace Crowd1 el dinero? Muy fácil. Imagínate que tiene 4.700.000.000, ya casi vamos a cumplir los 5.000.000 de miembros activos aquí en Crowd1. Y nos da la posibilidad de que nosotros podamos disfrutar el entretenimiento en línea y las aplicaciones que nos traen a Fitgo y Mister. Y tú lo puedes bajar a tu computador de mesa, a tu portátil, a tu tablet, a tu celular. Y todas esas ganancias que ellos le dan a Crowd1 se van a ir así. Imagínate que el 50% de lo que ellos hagan se van para Crowd1. Entonces, ese 100% que se convierte en Crowd1 va a ser muy fácil. Mira, ponme atención para que tú dimensiones la empresa donde estás, la compañía que te está haciendo a ti millonario. El 20%, solo el 20%, lo toman ellos para garantizarnos a nosotros que estemos bien, que tengamos una oficina espectacular, que tengamos la información de primera mano, nos hacen videos. O sea, toda la información está ahí. Recuerda, Crowd1 es una aplicación y es una aplicación que es en tiempo real. Entonces, el otro 40% se va a enriquecer todo lo que son los rangos del 1 al 21. Y más adelante, imagínate que estas, estas ganancias nos las van a dar en este mes. Cada mes van a dar este residual, pero el otro 40% se va a enriquecer los Crowd1 recompensas. ¿Qué quiere decir? Que el 80%, óyeme, el 80% se va para ti y para mí. ¡Guau! Vamos entonces a ver un video de todo lo que es a Piggy Mister. Mira, sueña con este video, porque es pauloso. Juguemos juntos. Juguemos juntos. Divirtámonos juntos. Tengamos posibilidades juntos. Ganemos juntos. Ganemos juntos. Ganemos juntos. Ganemos juntos. Soñemos juntos. Tenemos acceso a todas estas posibilidades. En todo el mundo lo vas a poder disfrutar. Donde estés. Millones de premios vas a obtener. ¿Estás listo? Empieza. Anímate. Anima a otros. Para que disfruten de lo que tiene Crowd1 para ti. Epic Love. Bueno. Después de esto, si tú vas a disfrutar de todos estos juegos de entretenimiento en línea, vas a poner también disfrutar de todo lo que tiene Crowd1 para ti. Pero a mí me gusta hacer un resumen acá para que de verdad, cada uno de nosotros disfrutemos lo que tenemos. Y los nuevos empiecen a soñar. Porque hay que soñar despiertos. Crowd1 es multitud. Y la multitud es acción. Crowd1 te está dando la posibilidad de que lleves tu negocio en tu celular. Porque es 100% móvil. Es la primera empresa de redes en línea. La disfrutas 24-7. Te está dando la posibilidad de tener Crowd1 recompensas. Y ellas te van a dar unas ganancias. Además, te están dando la posibilidad de tener un paquete de educación integral. Pero lo más poderoso es que te está dando un sistema de bonificaciones. Bonos impresionantes. Dos de ellos son únicos y exclusivos de Crowd1. Vamos a ver el primero. El bono binario. Cuando tú ingresas personas, tú puedes ingresarlas con cualquiera de estos paquetes. Y aquí hay que aclarar algo que es formidable. Y es que tú, si ingresas con el paquete blanco e ingresas una persona con paquete de titanio, tú te ganas el bono del paquete de titanio. No es como en otras empresas, que tú tienes que estar en el mayor paquete para ganarte el paquete mayor. Entonces, si tú ingresas personas con paquete blanco, te puedes ganar de 18 a 36 euros. Eso quiere decir que te puedes ganar desde el 20 hasta el 40%. Si tú ingresas personas con paquete negro de 56 a 108 euros. Y si tú ingresas personas con paquete oro de 144 a 288. Pero si ingresas personas en paquete de titanio, de 450 a 900 euros. Yo te recomiendo, coge una calculadora, ve convirtiéndola a la moneda de tu país y te vas a dar cuenta que es mucho, mucho dinero. ¿Cómo trabaja entonces el bono binario? Mira, es muy sencillo. Para que tú actives tu negocio, porque para activar mi negocio, yo te debo colocar una persona por la izquierda y una por la derecha. Ahí, en ese momento, te ganas el 20%, 18 euros. Pero, si tú sigues trayendo personas, puedes colocarlas así y te vas a ganar, trayendo cuatro, 36 euros. Pero, Crowd1 nos daba también otra posibilidad para que se te potencialice este bono. Si tú quieres ganarte el 30%, no es sino que traigas dos personas por una de tus ramas o uno de tus brazos o una de tus piernas o uno de tus negocios, como tú lo quieras llamar. Y, por último, traes una persona por el lado contrario. En este caso, dos por la derecha, uno por la izquierda. Allí ya tú te estás ganando el 30%. Pero, nosotros sabemos que tú siempre te vas a querer ganar el 40%. Muy sencillo, es muy fácil. Habla con tu sponsor, coordinen con ellos para que hagas la mejor opción. Entonces, tres personas por la rama derecha y, de último, traes una persona con paquete blanco por el lado izquierdo. Todo este ejemplo te lo estamos dando con paquete blanco. Imagínate si te lo diéramos con el paquete titanio. ¡Wow! Vamos entonces a un bono que va muy pegadito del bono binario y se llama bono de equipo, se llama bono correspondiente, el matching bono. Todos esos nombres tú los puedes usar aquí. Si tú estás con paquete blanco, has traído cuatro personas directas tuyas, te ganas el 10% por ellas. Pero, ¿sabes qué? Aquí hay algo formidable. Tú no tienes que volverte vendedor, cobrador, ponerte con tu gente porfa, activate, que ya llegó el mes, tienes que cumplir con tus puntos. No, eso no es aquí, en Crowd1. Lo que sí te recomendamos es que tú subas de paquete y ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, entré con paquete blanco y con mi trabajo he ido subiendo, 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 ya tengo el máximo paquete, pero así, con trabajo. Entonces, recuerda, aquí lo importante es que tú vayas subiendo de paquete. Si estás en blanco, sube a negro, si estás en negro, sube a oro y si estás en oro, sube a titán. Y vas a ver por qué te recomendamos esto. Cuando tú estás en paquete negro y traes ocho personas, inmediatamente se te activa tu segundo nivel. O sea, las personas que están debajo tuyo y que han sido invitados de tus invitados. Si tú sigues trabajando, sigues disfrutando, traes doce personas, sigues en el paquete negro porque el paquete negro te da estas dos opciones. desde ocho hasta doce personas. Pero mira, te activa el tercer nivel cuando tú traes doce personas. ¿Qué quiere decir esto? Que estás ganando aquí el diez por ciento por tus invitados, el diez por ciento por los invitados de tu invitado y el diez por ciento por los invitados del invitado de tu invitado. Guau, eso se llama allí, profundidad. Pero, ¿quieres seguir disfrutando de este bono? mira, tú traes personas con paquete oro, perdón, tú te subes a paquete oro, traes dieciséis personas directas tuyas y se te activa el cuarto nivel. Te estás ganando por tus invitados, por los invitados de tu invitado, por los invitados del invitado del invitado y por los invitados del invitado del invitado y tu invitado. Muchísimas, muchísimas personas están ya en tu red. Imagínate, si dieciséis traen a dieciséis, guau, ahí hay personas que tú ya ni conoces. Pero hay un, hay algo más, imagínate que te paga hasta el quinto nivel. ¿Y cómo te lo paga? Si tú subiste a paquete titanio y has traído veinte personas, inmediatamente disfrutas de todos los beneficios que hay en tu red. Vas a ganar por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por tus tataranetos y hasta por tus chorros. Recuerda, allí hay muchas personas que tú ni conoces. Tienes que hablar con las personas que afiliaste para poder contactarte con todas ellas. ¿Y sabes qué? Este bono nosotros le decimos el cachín, cachín. ¿Por qué? Porque imagínate que como tu negocio está en tu celular y tu celular va a donde quiera que tú vayas, obviamente vas a oír lo que está pasando en tu negocio. ¿Y qué está pasando? Que están ingresando personas. Y al ingresar personas a tu equipo, tu celular suena como una máquina registradora. Lo vimos al principio de la presentación. Entonces, creces y creces y creces. además lo estás disfrutando. Vamos a ver otro bono que es impresionante. Es un bono poderosísimo. Se llama ingresos residuales a largo plazo o niveles de red para que lo identifiques allí en el círculo grande que vimos al inicio. ¿Te acuerdas? El 40% va a tus niveles de red. Recuerda, el 80% de todos los ingresos que tiene Crowd1 son para ti y para mí. Por lo tanto, este bono lo estamos disfrutando todos los que estamos haciendo un trabajo aquí en Crowd1. Aquí en Crowd1 tú empiezas allí como capitán de equipo cuando tú tengas 500 puntos por tu red binaria. ¿Qué quiere decir eso? Tres paquetes blancos por un lado por una de tus ramas, tres paquetes blancos por la otra y allí tú ya empiezas a disfrutar de los rangos que da Crowd1. ¿Sabes cómo se llama el primer rango? Capitán de equipo. Me encanta, me encanta ese nombre. ¿Y qué pasa allí? Imagínate que todo lo que hicieron de juegos, de todas las ventas de paquetes, dieron un acumulado o una ganancia. Este es un ejemplo de 2 millones 100 mil euros. Esos 2 millones 100 mil euros lo dividieron en todas los en cada uno de los rangos que tenemos en Crowd1 y les dieron 100 mil a cada uno. Lo vemos aquí en el cuadro. Entonces, en el rango uno de capitán de estrella, todas las personas que están allí van a tener la posibilidad de disfrutar una parte de esos 100 mil euros. Pero entre más rango tengas, mucho mejor. ¿Y sabes por qué? Porque menos personas van a ver allí y tus ganancias van a ser mucho más grandes. Si tú, por ejemplo, llegas a Coordinador 3 estrellas, son ejemplos que te estoy colocando para que nos hagamos entender. Disfrutas del rango de Coordinador 3 estrellas. Pero la empresa ha dicho, no, tú ya hiciste un trabajo, vale la pena que sigas ganando. Entonces, no te vamos a dar solamente lo del rango 6, sino te vamos a dar el rango 5, el del rango 4, el del rango 3, el del rango 2, el del rango disfrutas tú de las ganancias de todas estas personas que están allí. Cuando tú llegas a director una estrella, te vas a ganar un espectacular crucero. Y ese crucero va a ir ¿por dónde? Por allí, por el Golfo Pérsico. Más adelante te lo vamos a mostrar. Otro bono, este es un bono único y exclusivo de Crowd1. Se llama bono del derrame o string line o aerodinámico o como yo le digo coloquialmente, línea de corriente. ¿Y sabes por qué? Porque nada, nada se sale de una línea de corriente. Por eso, este bono es para disfrutarlo también. Imagínate, tú ingresaste hoy, estuviste con tu sponsor, hicieron la reunión 24-48, él te explicó todo y lo primero que hicieron fue bajar dos aplicaciones, la de Crowd1 y la del Zoom. Las dos van de la mano. Una te da tu negocio, la otra te da la posibilidad de conocerte y aprenderte las presentaciones y de capacitarte. Entonces, fueron a la aplicación de Crowd1, bajaron, 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 encontraron que hay en tan poco tiempo, 2.000, 3.000, 4.000. Todas estas personas que ves tú aquí, ingresaron después de ti. ¿Y qué es la posibilidad que tiene, la dimensionalidad que tiene entonces Crowd1 con este bono? Crowd1 te dice, mira, yo voy a trabajar contigo al 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a trabajar el 50% de este bono y tú trabajas el otro 50. ¿Qué hace Crowd1? Crowd1 te dice, voy a colocarte debajo tuyo 10 millones de personas. ¿Cómo? 10 millones de personas. Sí. ¿Y tú cuántas personas tienes que traer? 20. Ellos traen 10 millones de personas y tú 20. 20. Entonces, cuando tú esta semana ingresaste, hiciste todo lo que tenías que hacer con tu sponsor, te activaste, todo, todo. Y esta semana tú empezaste a ir al Zoom juiciosa, juicioso, estuvo aprendiendo, hiciste tu lista lista, no tu lista tonta y empezaste a invitar personas. Esta semana no te llegó ninguna persona. Pero mira, Crowd1 sí trabaja por ti. ¿Y sabes por qué? Porque Crowd1 trabaja 24-7. Mientras nosotros aquí empezamos el día, en otros lados están descansando. Y mientras que nosotros nos vamos a descansar, ellos se despiertan. ¿Qué quiere decir? Está trabajando 24-7 Crowd1. Entonces, tú por el solo hecho de hacer parte de Crowd1 y de participar del éxito de Crowd1, te da, sin haber traído ninguna persona, 2.5 euros. Quiere decir, esos 100 euros que hiciste, que tú compraste en tu paquete de educación integral, ya no son 100, son 102.5. bueno, pero como tú eres una persona echada para adelante y empezaste a invitar personas, trajiste una esta semana, ya no te vas a ganar 2.5 euros en recompensas, sino que te vas a ganar 5. Quiere decir, 100 euros más 2.5 más 5 son 107.5 euros. 107.5 euros. ¿Y sabes qué? Tú sigues trabajando, tú sigues trayendo personas. Imagínate, Crowd1 te ha traído 1.250.000 personas. Tú has traído 12 y ya Crowd1 te está dando la posibilidad de 250 euros en Crowd1 recompensas. ¿Qué quiere decir? Esos 107 que tenías allí al inicio, ya se te multiplicaron, se te triplicaron. Cuando Crowd1 haya traído 10 millones de personas y tú hayas traído tus 20, Crowd1 te da la posibilidad de ganar 2.250 euros en Crowd1 recompensas. ¿Y sabes qué va a pasar con esos Crowd1 recompensas? Crecen y crecen semana a semana. Y como lo vemos aquí, tú lo reclamas, pero lo reclamas cada miércoles. ¿Hoy? ¿Ya reclamaste los tuyos? Por favor, por favor. Esta es la gallinita de los huevos de oro. Esta es tu pensión. ¿Y sabes por qué? Porque cada tres meses te van a dar los dividendos de Crowd1 recompensas. Ahorita en junio recibimos esos dividendos y van a seguir creciendo y creciendo. Por eso, este bono es para nosotros muy especial. Bono miedo a la pérdida a la pérdida. Tú, que estás por primera vez aquí, ponle especial atención a este bono porque este bono es para ti. No te lo vayas a perder. Tienes 14 días. El día 15 lo cobras. Como aquí en Crowd1, todo, todo es en tiempo real. Tú trabajas y de una te lo ganas. No tienes que esperar allá un montón de tiempo. Este bono tiene 14 días y el día 15 tú lo cobras. Imagínate, Crowd1 le colocó bono miedo a la pérdida. ¿Y sabes por qué? Porque todos tenemos miedo. Todos. El que diga que no, es un mentiroso. Y más cuando nosotros estamos conociendo algo tan novedoso como esto. Más temor de pronto nos da, pero no, Crowd1 nos conoce y por eso este bono lo colocó. Él, en la oficina virtual, en tu oficina virtual, te coloca 3 mil euros para que tú los cobres. Recuerda, tú tienes tu calculadora, estás convirtiendo todos estos euros a la moneda de tu país y te das a dar cuenta de mucho dinero. 3 mil euros. ¡Wow! Entonces, imagínate, si tú traes cuatro personas en paquete titanio, esos 3 mil euros son tuyos. Cuatro personas en paquete titanio. Recuérdalo muy bien. Si tú traes cuatro personas en paquete oro, mil euros. guau, mucho dinero. Cuatro, cuatro personas en paquete oro. Pero si tú traes cuatro personas en paquete negro, te ganas 375 euros. El día 15 los cobras. Pero si tú traes cuatro personas en paquete blanco, 125. Y el día 15 lo cobras. ¿Qué pasa con todos estos bonos? El 80% se va al saldo de tu cuenta. Ahí los ves en tu oficina virtual. El otro 20% se va a ir a enriquecer ese bono que tanto nos gusta. O sea, muchas, muchas recompensas se van a unir ahí. ¿Cómo entonces hago yo parte de Crowd1? ¿Qué es lo que Crowd1 me está dando? me está dando la posibilidad de comprar o escoger un paquete educativo. ¿Y sabes cómo se llama ese paquete educativo? Se llama Crowd1 Educación. ¿Sabes por qué? Porque una de las riquezas más grandes que tenemos los seres humanos es la posibilidad de estudiar, de aprender, de tener conocimiento. No nos quedemos con solo la información que nos dan por las redes. Tengamos de verdad una educación que valga la pena y ese paquete nos lo está dando Crowd1. Tú puedes escoger según tus posibilidades el paquete que más te guste. Ya habíamos hablado de los paquetes, de cómo tú tienes el paquete y aquí lo estás viendo. Imagínate, como te dije, yo entré con paquete blanco. ¿Sabes cuánto me costó? 299 euros, pero me regalaron 100 euros en recompensas. Ahí, al inicio, cuando empecé, empezaron a crecer mis recompensas. Tengo muchísimas. Pero si tú ingresas con paquete negro que tiene un costo de 299 euros, te están dando Crowd1 recompensas 300 euros. Si tú ingresas con paquete oro que tiene un costo de 799 euros y te van a dar a ti 1,000 euros en Crowd1 recompensas. 1,000. 200 más por encima. ¡Wow! ¡Wow! Es que Crowd1 aplica lo que dice. Entonces, si tú ingresas con paquete de titanio, te cuesta 2,499 euros. y te va a dar 3,500 en Crowd1 recompensas. Te está dando 1,000 por encima. Y eso es dinero. Dinero. Imagínate. ¿Sabes qué aprendes tú en este paquete educativo? Aprendes lo que está aplicando Crowd1. Todo lo que la economía de multitudes. Ese apoyo que unos con otros nos vamos a dar. ¿Sabes qué más tiene? ¿Sí? ¿Cómo? Hacer las mejores inversiones con bienes raíces. La segunda industria más grande del mundo después del entretenimiento. ¡Wow! Es que Crowd1 lo hizo muy, muy bien. ¿Y sabes qué? Algo que nos gusta mucho a nosotros y es la posibilidad de conocernos. se llama enriquecimiento personal. Saber por qué actuamos de una o determinada manera y cómo al tener una sana autoestima nosotros vamos a poder manejar nuestro dinero de la mejor manera. Yo te invito a Crowd1. ¿Cómo lo puedes pagar? Muy pronto vamos a tener una tarjeta que es Mientras tanto lo puedes hacer por tu tarjeta de crédito. O lo puedes hacer por Bitcoin o Ethereum que son las dos criptomonedas que más se mueven a nivel mundial y son muy seguras. Lo puedes hacer también por transferencia bancaria. O lo puedes hacer por el código de regalo. Pregúntale a tu sponsor que es código de regalo. ¿Y sabes qué? Te vamos a invitar a que disfrutes. Cuando llegues al rango una estrella de este delicioso crucero. ¿Sabes por dónde va a ir este delicioso crucero? Por el Golfo Pérsico. ¡Wow! ¿Sabes qué queda por allá en el Golfo Pérsico? Emiratos Árabes. ¿Y en Emiratos Árabes qué hay? Dubái. La ciudad que nació en el mar. La ciudad más brillante del mundo. La que tiene la mejor tecnología. La más moderna. La vas a poder ir a disfrutar y vas a conocer lugares exóticos del Medio Oriente. Bienvenido. Bienvenida a Crawuan. ¿Sabes qué? Yo amo Crawuan. ¿Y sabes por qué la amo? Porque ha cambiado la vida de muchas personas que están en nuestros equipos. Porque ha cambiado la vida de mi familia. Porque ha cambiado mi vida. y por eso te invitamos a que hagas parte de lo que es Crawuan. Pero ¿sabes qué? No te me vengas solo. No te me vengas sola. Beneficia a otros. Invítalos para que se empoderen y también tengan los resultados que muchos, muchos ya tenemos. Te cuento una cosa. En Crawuan dicen que no ha llegado el millonario a Crawuan. Puede ser tú. No pierdas esta oportunidad. Hasta aquí mi presentación. Los quiero mucho desde la hermosísima ciudad de Villeta.